bueno seguimos instalando el programa lo primero que hacemos es quitar este diálogo al empezar porque molesta la verdad que molesta aquí uno instala diskkeeper y abre diskkeeper desactiva ah al empezar vamos a cambiar esto también skipper aplicar a todos, muy bien haz clic en ok y una vez eso dice que no está configurado y se puede hacer hasta el 28 o el 48% más rápido también lo cerramos y aquí vemos si está el espacio libre que tiene está habilitada la escritura inteligente que bueno lo que hay que hacer es analizar y luego desfragmentar vamos a ponerlo aquí y y y y y y y para cada disco haz clic en analyze analizar y y haz clic luego en defragment defragmentar y ya está eso es lo único que tenéis que hacer tardó un montón es muy lento muy pesado pero lo único que hay que hacer con el diskkeeper si queréis verlo le damos aquí a analizar por ejemplo C y y y vamos viendo cómo está la verdad es que yo creo que está bastante fragmentado vale los azules son ficheros que tienen que ir rápido entonces no se van a mover los rojos están muy mal están muy fragmentados no hace falta pero los azules que estuvieran juntos mmm el blanco es el espacio que no está ocupado y espacio reservado del sistema con rayitas verdes entonces como vemos mmm yo creo que hace falta una desfragmentación pero rápida mmm entonces va a tardar en analizarlo vale pero es que aún está muy muy fragmentado es un disco duro que lleva tiempo llevo un par de años sin forma de A claro he instalado desinstalado cienes y cienes de programas y he copiado y pegado cienes y cienes de archivos entonces tarde o temprano hay que hacer una de fragmentación me va lentillo y una de las razones es esa que los archivos están muy fragmentados cada vez que tengo que leer algo pues tarda mmm y eso es lo que pasa entonces vamos a esperar un poco para que veáis cuán desfragmentado está en el examen os voy a pedir eso que que me deis la información es decir que me capturéis esta pantalla y luego una vez que esté eh eh analizado que le deía desfragmentar y no voy a tirar todo el examen con eso le diré que le deis lo deis un ratillo y ya está vale pues si no os podemos tirar toda la tarde como aquí vamos a cerrar porque si no no el problema es que no me deja desfragmentar porque todavía aunque le dé a cerrar ya está el analizando vale la oportunidad de aquí desfragmentación manual vale de todas formas lo analiza antes y lo deja y lo deja y lo deja vale pues nada esto es desfragmentado en clase lo que haremos será analizar y desfragmentar y estaremos esperando allí todo el rato que haga falta ok ok